¡Muy buenas a todos gente! Estamos aquí en un capítulo más de Parker and Lane Criminal Justice, o Justice, o como se diga. Y bueno, en el capítulo anterior recordad, ¿vale? De que habíamos encontrado nada más de llegar así, pum, un nombre partido por la mitad. O sea, así, como el que no quiere la cosa, vamos, lo normal que uno se encuentre cuando va a comprar el pan, ¿no? Y también aparte nos hemos encontrado dos cadáveres más, ¿vale? Aparte. Y bueno, como veis aquí ya he conseguido los desafíos extras y he conseguido las tres estrellas. Y también he descubierto esto, ¿vale? Que al parecer estos son los mismos niveles, ¿no? Estos de aquí son los mismos, pero infinitos. ¿Vale? Recordad en el Fabulous de que hay que ir atendiendo a la gente antes de que se acabe el tiempo, ¿vale? Porque si no, se acabaría. Es lo mínimo cuando consigues las tres estrellas puedes seguir jugando y consiguiendo puntos, consiguiendo puntos. Hasta, no sé, batir algún récord, me supongo, ¿no? Pero es lo, lo, tal, esto no lo voy a grabar, esto si tan lo haré yo fuera de cámara. Hice uno, conseguí las tres estrellas, pero es lo mismo, es lo mismo en todos, es el infinito. Pues ahora vamos a ver aquí al siguiente día. No agote las existencias de productos. Vale, así que tengo que ir reponiendo hasta vamos. ¿Vale? Este fue el último cadáver que nos encontramos. No puedes estarte quieta, ¿no? ¿Y a ti qué te importa, Lane? Ni siquiera sabes qué haces aquí. ¿Dudas de mis actitudes? Eso es muy irónico. ¿Qué quieres decir con eso? Eres repugnante, Lane. Ahora cállate, estoy pensando. Uno de nosotros ha de encontrar una solución. ¿Yo? ¿Yo? Esto es lo que sabemos. Theo y Logan están muertos con una señal de culpable en la escena del crimen. Causa de la muerte desconocida. Quizás tenga algo que ver el que tengan un cerdo como representante en vez de un abogado. Yo, yo. Madre mía, Lane. Madre mía. ¿De qué diga Parker? Wow. ¿Qué insinúas, Parker? La única conexión entre ellos es que tú eras el abogado de ambos. Ese argumento es ridículo y lo sabes. Totalmente circunstancial. Ya está bien de tonterías. Vamos a resolver esto. Esto, vale. No agotes las existencias. Vale, tengo que reponer. ¿Dónde repongo? Aquí, vale. Tú, 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 tú. Vale, ven aquí. Ve tú al... ¿Y dónde está el triángulo? Ah, vale. Que no lo veía. Vale, unos guantes, me supongo. Esto. Vale, pero ¿esto qué es? ¿Qué? Vale. Esta, esta y esta. Vale, 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 vale. ¡Dios mío! Estos desafíos. Tú, 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 tú. Vale, pues tú ven para acá. Tú vete al cuadrado. Vale, ve a hablar con él. Pum, pum. ¡El ratón! ¡Aquí! ¡No! Por estar pendiente el ratón. Aquí. Aquí. Vale. Estupendo. Vale, tengo que reponer por si acaso. Eh, vete al triángulo. Vete al cuadrado. Vete aquí. Coge esto. Habla aquí. ¿Qué? ¿No lo cogiste? ¿Pero por qué? Vale, estupendo. Venga. Tú al triángulo. Tú al cuadrado. Y tú también vas al triángulo. Así que nada. Vamos a reponer otra vez. Por si acaso que se me pase. Una linterna. Eh, esta. Genial, y tenemos las tres estrellas. Ah, vale. También quieres eso. Ya voy. Dios mío, no me mires con esa cara. Que estás súper enfadado. Reponga ahí por si acaso. Genial, genial, genial. Dios mío, esa música así de repente me gusta. Necesitamos saber por qué están ocurriendo estos crímenes. Necesitamos un motivo que los conecte. Quizás se trate de un justiciero. Si no, ¿por qué dejar esas señales? Las señales de culpable convierten estos asesinatos en algo personal. Theo Maxen y Logan McDurnon. McDurnon. Probablemente tenían muchos enemigos. ¿Por qué dices eso? Porque son delincuentes. Te das mucha prisa en juzgar a la gente, Parker. Eso no es lo que una buena infectora debería estar haciendo. Si me dices otra vez cómo hacer mi trabajo, juro que... ¿Seré el próximo con una señal de culpable? No tiene gracia, Leigh. Pues a mí me ha hecho gracia. Solo estaba igualando el marcador. Madre mía, Parker está... Pero mega cabreada, ¿no? Lo siguiente. Guau. Comprueba si las cámaras funcionan. Vale. Esto... Ah, sí, para complal. ¿Y esto qué hace? Una escena del crimen bien iluminada hace que los agentes estén más tranquilos y tengan más confianza, ¿vale? Me parece genial. Y sería esto, ¿vale? Estupendo. Estupendo. Y estupendo. ¿Vale? He conseguido el dinerillo por hacer el desafío infinito. El nivel infinito. Y también por conseguir las tres estrellas en los niveles que solo había conseguido dos. Así que vamos allá. No resolveremos este caso si no conseguimos más información. ¿Qué sugieres? Es una farmacia. Debe haber cámaras de seguridad por aquí. Ajá, ajá. Hoy en día hay cámaras por todas partes. ¡Ahí! Esa cámara apunta directamente a donde encontramos el cuerpo de Maxen. Parece un buen sitio donde comenzar. Vale, pues esto, ¿no? Me lo suponía. Era el desafío. Vente para acá. Esto tú al cuadrado. Tú al cuadrado. Estupendo. Esto y esto. Pium, pium, pium. Vale, vente tú por acá, por favor. Estas pirulas. Estas pirulas. Bien, ve recargando eso. Vente tú por el cuadrado. Ve al triángulo. Una linternita por aquí. Pium, pium, pium. Hola, el ratón. Vale, te he visto. ¡No! Uh, uh, lo atrapé, lo atrapé. A tiempo, a tiempo. Vale, ven aquí, anda. Vete al cuadrado. Este, este y este y uno de este. Dios, cada vez se va complicando, ¿no? Vale, esto coge otro de este. Vale. Genial, vente para acá. Voy a hablar contigo. ¿Eh? ¿Y eso dónde está? Aquí. Vale. Vale, eso no hace nada. Vente para el cuadrado. Vale, la cámara de Fotinchi. Con todo. Vale, estupendo. No, no, no. No, sí, sí, sí. Este va para el cuadrado. Esto va para acá. Genial. Ven tú por aquí. ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Vale, sería cremita. Esto, esto, esta y esta pastilla. Esta pirula. Vale, estupendo. Ahí conseguimos las tres estrellas. Las tres estrellas. He conseguido la grabación. Sí. He conseguido la grabación. Si esa cámara estaba funcionando, podremos ver qué ocurrió. Respuestas. Por fin. Estoy cansado de jugar a policías. ¿Jugar a policías? ¿Esto es un juego para ti? Relájate, Parker. Para mí, todo es un juego. Todo es un juego. Sí. Madre mía, que no sé. No veo bien. Tengo problemas. Eh, si tenemos suerte, quizás podamos averiguar más cosas sobre las pastillas insane. ¿Por qué siempre asumes lo peor de la gente? El tipo está muerto y todavía quieres meterlo en la cárcel. Bueno, ¿y tú? ¿Por qué defiendes a gente que sabe que son delincuentes? Vamos a echar un vistazo a esa grabación. Wow, wow, wow. Madre mía, Parker está súper encima de Lane, ¿eh? Revisa las grabaciones de la cámara. Esto es muy aburrido. Es peor que estudiar Derecho. ¿No podemos saltarnos esto? No estamos viendo el vídeo para divertirnos, Lane. No te imagino haciendo nada para divertirte. Creo que necesitas un poco más de imaginación. Seguro que Max se entiende algún medicamento para arreglar eso. Veamos. No eres tan gracioso como crees, Lane. Tenemos cosas importantes que hacer. Ahora, deja de distraerme. Debemos concentrarnos. Vale, este es el desafío. Revisa las grabaciones. Pues reviso las grabaciones. Cuadrado. Cuadrado. Vale, a ver, Sería. ¿Dónde está eso? Vale, está aquí. Uno, dos. Aquí. Piun, piun. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¿Y esto qué hace? Pues nada, por lo que parece. No hace nada. Ven aquí. Ven tú aquí. Coge la crema. Coge ese cuadrado. Piun, 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 piun. Ratón, está justo detrás mía. Lo trape, ¿no? Vete para el cuadrado. Tú vete para el triángulo. Tú vete para el otro triángulo. Vale, pues hay que hablar con este. Hay que hablar con este. Tú, coge eso. Corre, corre. Vale, estupendo. Ven aquí. Vete a este. No, el cuadrado ya está ocupado. Ven aquí. ¡Qué pirulas! Vale. Que no me acordaba que eso era de coger las pirulas. Vale, por favor. Vete tú aquí mientras. Vale, vete al cuadrado. Vete al cuadrado. Vale, tú quieres ir ahí delante. Vale, ya he revisado las grabaciones. Es tuplendi, es tuplendi. Vale, vamos a ver. Uno, dos. Y esa inyección. ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Azul. Ah, vale. Solo cliquear y ya está. Qué susto, ¿no? ¡Ah! Esto y esto. Vale, habla allí. Esto y esto. Vale, quieres eso también. Vale, toma. Pi, pi, pi. Ah, quieres ir al cuadrado también. Vale. Vale. Chum, chum. Chum. Vale, estupendo. Y conseguimos las tres estrellas. Toma ya. Tinini, ni, 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 ni. Ahí, pausa el vídeo. Vale, ahí está. Mira eso. Sale de la pantalla con las manos vacías. Y vuelve con un paquete en las manos. No, si lo dice así con esa mega felicidad. Pero ahí no hay nadie más. Tienes razón, Maxen. Tienes razón. Maxen está solo. ¿Se está aficiando? Quizás. O igual esté sufriendo un ataque al corazón o una embolia. Podría ser veneno. Esa idea da miedo. Tenemos que esperar a que Estela haga la autopsia. Quizás encuentre algún rastro de productos químicos. Estela es... Estela es la guapa, ¿no? Eres un cerdo. Me lo tomaré como un cer. Sigamos investigando. Debemos hacer algo más. Debe de haber algo más que diga. Madre mía, eres un cerdo. Eres un cerdo, Lane. Que lo sepas. Madre mía. Parker, Parker. Mantenga a la persona sospechosa fuera de la escena del climen. De momento, creo que el paquete es nuestra mejor pista. Estoy de acuerdo. Podemos usar el código de barras para saber quién lo trajo. Buena idea. Quizás también descubramos quién lo envió. Aún así, no parece que tengamos mucho... Maxen ocultaba algo. Eso estoy segura. De eso estoy segura. Igual sí, igual no. Tendrás que probarlo. Tendremos que probarlo, Lane. De momento estás en nuestra... De momento estás en nuestra nómina. ¿Recuerdas? Estoy aquí para descubrir la verdad. No quién es el culpable. Vale, esto comienza. Mantenga a la persona sospechosa fuera del crimen. ¿Cómo? Vale. Vale. Vale, esto es que se va a ir... Vale, tengo que detenerlo lo antes posible porque si no va a estar viniendo. Va a estar viniendo durante la escena del crimen, exactamente. Y si no lo voy deteniendo, va acercándose más, acercándose más. ¿No? Ah, no, no, porque no tiene barra. Quita. Barra no, lo otro. ¡Ah! ¿Qué hago? Ve al triángulo. Esto, 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 esto. Ya voy, ya voy. Vale, ah, vale, era eso solamente, vale. Estupendo y maravilloso. Esta crema. Vale, aquí, aquí. Y ven aquí también. Vale, tomo una cremita para ti. Vale, vete al cuadrado. Y no hay más cuadrados. Vale, el termómetro, aquí tienes. Vale, estupendo. Pues, Lane, por favor. Vete para el cuadrado. Vete tú para acá. Y tú aquí. Vale, pues sería esto, esto. ¡Ah! Este. Vale, vete tú por acá, por favor. Pon aquí, ponte aquí. Tú aquí. Tú aquí. Vale, y este pide con esto solo. ¡Ah! Dios mío, qué estrés. Vale, listo. ¿Qué? ¿En serio? Eso es imposible, pero si hice un montón de combos y todo. No puede ser, gente. No puede ser. Lane, aquí, mira. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Bueno, para eso están las cajas fuertes, para guardar cosas valiosas, ¿no? Pero, ¿de dónde ha sacado Manx en todo ese dinero? Igual que el resto de la gente, supongo, ganando más dinero del que gasta. ¿Y guardándolo todo en metálico? Y guardándolo todo en metálico, algo no cuadra. ¿Por qué no lo puso en el banco? Dijo que no confiaba en los bancos. No le culpo. Para serte honesto. ¿De verdad intentas decirme que no te resulta sospechoso? Para nada. Tener una caja fuerte es completamente legal. Y los bancos últimamente han demostrado ser muy responsables. ¿Cierto? Bueno, yo creo que eso es una paranoia. Seguro que hay otra razón. Ahí, ahí. Parker está súper mega convencida. Así que vamos a ver. Examina la balanza. Oye, Parker, mira esto. ¿Qué has descubierto? Es una balanza. No está bien equilibrada. Bueno, ¿y qué? Es solo intuición. Maxen era muy perfeccionista. Algo bueno para un farmacéutico. Exacto. No creo que usar una balanza que no funcionara correctamente. No creo que sea nada importante. Sigamos buscando. Hombre, sería importante porque si es tan meticuloso. Oye. Ah, tengo que examinarla. Vale. Vente tú para acá. Y tú aquí. Guau, qué rapidez. En serio. No es ni medio normal esto, eh. Hay algunos que es súper rápido y otros que es súper lento. Vale. Vente para acá. No hay más triángulos. ¡No! Están ellos. Aquí. Estupendo, estupendo. Vale. Pero sí. Eso es bastante sospechoso. Y si es una persona súper meticulosa. Y que lo quiere todo recto y todo tal. Oye. Pues eso es súper, súper mega sospechoso. Diría yo. Pero bueno. Vale. Vale. Aspiradora. Vete para el cuadrado. Un termómetro. Vale. 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 A ver. Sería tú aquí. Tú por aquí. Tú por aquí. ¡No! 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 Vale. Estos ya son los últimos. Vale. Y aquí. ¡Ay! ¿Quién es la linterna? Y yo aquí. ¡Reponiendo! ¡Corre! Vale. Quiere ir al triángulo. Vale. Estupendo. Conseguimos las tres estrellas. ¡Na na ni na ni na na! ¡No! Cuidado. ¡Ti ni 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 ni! ¡No! ¡No! Lane, deja de jugar con esa estúpida balanza y... Ja, lo sabía Una trampilla secreta Esto sí que es sospechoso Parece que tu chico ocultaba algo, Lane No pretendas creer que esto ha sido cosa tuya La trampilla la he encontrado yo Sí, sí, vale, buen trabajo, Lane Gracias, y sí, y sí Parece que Maxen ocultaba algo Sí, vale, gracias, sigamos Madre mía, madre mía Pues bueno, gente, vamos a ir dejándolo por aquí La verdad es que Parker, madre mía, está súper encima de Lane Llamándolo de todo y está, vamos, súper mega cabreada Que, madre mía, no sé Así que ya veremos en el próximo capítulo A ver qué es lo que escondía Maxen en esa trampilla secreta, ¿ok? Así que eso es todo por hoy, amigos Bye, bye